Esta tarde en la reunión de la Comisión del Senado, de Salud del Senado, la panista Lili Tellez pidió que se votara para invitar al presidente a que acuda al Senado a la entrega de la medalla Belisario Domínguez al personal de salud. La bancada de Morena se negó a realizar la votación argumentando que esto no les compete a ellos, sino a la comisión de la medalla. Tanda negativa se dio por finalizada la sesión y se despedían, pero José Luis Pech olvidó cerrar su micrófono y se refirió así a Lili Tellez. ¿Por qué no ponemos de una vez a votación la invitación al presidente de la república para la entrega de la medalla Belisario Domínguez? ¿Podemos votar para invitar o para proponer a la comisión Belisario Domínguez que inviten al presidente de la república? ¿Eso sí lo podríamos hacer? No tendríamos que meternos en las atribuciones que no se reciben. A quien se invita o no para la entrega de la medalla corresponde a la comisión precisamente de la medalla Belisario Domínguez. Lo que no hay que olvidar es que son poderes diferentes y aunque tenga la invitación no es una ley. El presidente en algún momento dice no quiero acudir y es una facultad que tiene. ¿No quieren ni proponer que se le invite? ¿Es no? No, es no, senadora. Es de cabrón lo que había que decirle ahorita era. Es de cabrón lo que había que decirle ahorita era. Es de cabrón lo que había que decirle ahorita era. ¿Era qué, senador? ¿Era qué? En redes sociales la senadora escribió, me preguntan si exigiría una disculpa al senador José Luis Pech por insultarme. Por supuesto que no, dice. Sus groserías y perdones son tan irrelevantes como su labor legislativa. Hubo una respuesta del morenista que lejos de... Queda lejos de una disculpa o reconocimiento. Dice, lamento la expresión que utilicé en mi oficina, espacio colectivo de trabajo, al concluir una reunión virtual de labores. Que no se ponga el saco quien no le corresponda, excepto que le quede. Bueno.